Soy Dayana Pérez, estamos en Bukebus, emitiendo pasajes para viajar a Uruguay en las elecciones. Estamos por el Frente Amplio trabajando un poco acá. Dayana, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cómo venís a dar a este trabajo militante? En las elecciones pasadas vine también por finanzas del Frente Amplio a ayudar y en la parte de contar y eso. Y como ya teníamos la experiencia de la vez pasada, ya habíamos trabajado con los demás compañeros, con Alejandra y el Topo, volvimos este año de vuelta a hacer la misma operativa, digamos, más que nada por la experiencia y para poder agilitar los trámites sabiendo que iba a haber cierta demanda. Bueno, ahora estoy trabajando en finanzas del Frente Amplio, pero en realidad relacionado con esto es más que nada militancia de haber estado en la vuelta, en la sede, trabajando y apoyando y nada, y confianza en los compañeros del Frente Amplio en mí nomás. ¿Qué edad tenés? ¿Qué estudiás? Tengo 30 años y estudio Relaciones Internacionales. ¿A qué altura estás en la carrera? Terminé, me faltan unos exámenes y la tesis, pero bueno, hasta que no pasen las elecciones en mayo no va a ser. Sí. Sí, o sea, lamentablemente la situación de Chile, bueno, la de Bolivia ahora, espero que sea una señal para que los compañeros en Uruguay midan el voto, ¿no? Digo, creo que Chile era un ejemplo de país para varios candidatos allá y en realidad es un ejemplo de país para muchas personas y lo que está pasando en Chile es una señal de que ni los milicos en la calle son la solución, que las políticas liberales y restrictivas ni de ajustes tampoco son la solución. Y bueno, espero que los compañeros vean que ni siquiera en democracia, cuando los gobiernos no están con el pueblo, van a ser la solución para el pueblo. Espero que sí, que lamentablemente la crisis que viven esos países sea una señal para los compañeros nuestros. Gracias. 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 Gracias.